A decir de representantes de ecología en el estado, ya concluyó la temporada de arribo de tortugas marinas para desove y anidación, y en el caso de las playas de Tulum fue considerada un éxito, ya que tan solo en Akumal se contabilizaron cerca de 800 nidos de la especie Cahuama y Blanca. Solo basta esperar a finales de años para que todas las crías nazcan y saber exactamente cuántos quelonios se incubaron este año. ¡Gracias!